Hola amigos de Noticias Pamboleras, bienvenidos a la octava edición de tu noticiero deportivo con Guillermo Villa Y bueno amigos, disfruten el video Se disputó la final de la UEFA Champions League Entre el cuadro del Manchester City y el Chelsea desde Portugal en el Estadio Dodragao Un partido muy apretado donde había situaciones especiales Sergio el Kun Agüero sería su último encuentro con la camiseta de los Citizens y quería coronarse como campeón El partido finalizó 1 por 0 con anotación de Kai Havertz Tras quitarse de buena manera al arquero brasileño Ederson Con esto el cuadro de los Blues conseguirían su segunda orejona Con información de la UPCL MX Orizaba Football Club anunciaba como su nuevo director técnico a la leyenda de los Diablos Rojos del Toluca José Manuel Abundis Tras la destitución del argentino Lucas Ayala Tras la situación que todos conocemos En temas de la Nexus League El día de ayer se disputó un encuentro amistoso entre dos clubes que participarán En la Nexus League Toros Bravos de Jalisco contra Delfines de Tlajomulco El marcador final fue de 2-1 favor los Toros Bravos En información de la Liga de Expansión MX Los Coyotes de Tlaxcala está teniendo un cambio reestructural en su plantel Y está dando a conocer las bajas para la apertura 2021 Luis González Ricardo Esquivel Brian López Carlos Castro Ricardo Rodríguez Cristo Torres Paco Eduardo Bravo Castellanos Joao Víctor Tophik Warch Paulus Kanga Y también le dieron las gracias a su director técnico Irving Rubirosa Afición de Coyotes ¿Qué opinan de estas bajas? Y hablando de los Coyotes de Tlaxcala Tras la destitución de Irving Rubirosa en la dirección técnica Se rumora que el experimentado entrenador José Luis Sánchez Olá Se encuentra cerca de convertirse en entrenador de los Coyotes Hablemos de Cancún FC La ola futbolera Recordemos que le dio las gracias al profesor Cristian El Chaco Jiménez Y aunque aún no lo dan oficiales del club Esta noticia ya es oficial Javier El Chuletito Rosco Deja a la ola futbolera Y se convierte en nuevo refuerzo del Xelagú de Guatemala Con esto jugarán al extranjero El máximo goleador de la CONCACAF Liga de Campeones En tema de último momento del Atlético Morelia El conjunto de los Canarios del Atlético Morelia Anunciaron en sus redes sociales que llegaron a un acuerdo con Ricardo Baliño Para extender su contrato y mantenerse vinculado tres años más con los Canarios Hablemos de la tercera división profesional Interplaya del Carmen visitó el Centro Deportivo Yautépec en Morelos Para enfrentar el duelo de vuelta de los 16 avos de final Ante Atlético Cuernavaca Recordemos que la ida finalizó 2-1 Favor los de Morelos El marcador final en la vuelta Fue de 2-2 Con anotaciones de Ramaliel Sánchez Y Simón Rodríguez Por parte de Interplaya Tras quedar el marcador global Cuatro goles a tres El conjunto dirigido por Oscar Rojas Finalizaba su sueño en la tercera división Y por su parte Atlético Cuernavaca Va a esperar rival Para los octavos de final La ola futbolera de Cancún FC Recibía en casa el sedar A los salteños Acatic En la vuelta de los octavos de final Cabe recordar que la ida en Acatic Ganó el conjunto cancúnense Por marcador de 2 goles a 0 El marcador final en la vuelta Fue de 5 goles a 2 En el global fue 7 goles a 2 Con esto los dirigidos por Enrique Vela Califican a los cuartos de final Y estarán en espera de rival Mineros de Zacatecas Se impone con autoridad Y avanza a los cuartos de final De la liga TDP Tras derrotar en el marcador global Por 9 goles a 1 A Club de Fútbol Zaragoza En tema interesante De la Major League Soccer El Inter de Miami recibió en su casa Al DC United Donde no la pasó muy bien El conjunto local Ya que marcador final Fue de 3 goles a 0 Favor los de la visita Antes de finalizar este video El día de hoy Se disputará La gran final De la Liga MX Entre Cruz Azul Y Santos Laguna Desde el Estadio Esteca El partido de ida Finalizó 1 por 0 Favor los cementeros Con anotación De Luis Romo Y tras el gol Romo sacó la playera De El Piojo Alvarado Para dedicárselo Por los problemas personales Que todos Ya conocemos Anoche la fiel afición De la máquina Se presentó A las afueras Del hotel de concentración Para apoyarlos Y pedirles con esperanza Que por fin Llegue La novena Estrella Y bueno gente Esto ha sido todo por hoy Pero antes de finalizar Este video No olviden seguirnos A través de nuestras redes sociales Que es Facebook Instagram Youtube Twitter Blogger Y TikTok Nosotros somos Noticias Pamboleras Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto Chau Chau